Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Krobus, psicólogo del trabajo este aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa profesionalmente esta fase de cambios en plena pandemia o pospandemia, en fin, en una gran incertidumbre y no saber hacia dónde vamos, qué es lo que va a pasar, etc. Estamos en una fase de cambios, transformaciones que se está dando a muchos niveles y, bien, uno de ellos, y para esto voy a seguir la línea de la que hablé en otros vídeos anteriores, te voy a hablar en este vídeo de cómo veo que va a cambiar la educación, la formación en el futuro, considerando que hemos visto nuestros hijos formándose desde casa, tratando de hacer un poquito, adaptarse a las circunstancias, a los docentes, aquellos que han sido más brillantes, otros se han despreocupado bastante de la situación, algunos se han preocupado de más, en fin, ha habido un poquito de todo, ¿no? Pero qué duda cabe de que esta situación ha puesto en discusión el modelo educativo a nivel de estructura y nos fuerza a tener que pensar, tanto a nivel de educación, digamos, básica, ¿no? Como a nivel de universidad, como a nivel de formación también en empresas, esto nos lleva a tener que plantear un nuevo concepto, ¿no? Y cómo va, cómo queremos que sea la formación en el futuro y cómo puede serlo de una manera que no se vea tan alterada como ha sido por una, por la situación pandémica, ¿no? Bien, te hablarán, por tanto, en cómo veo, qué es lo que veo que va a pasar, ¿bien? Bueno, van a pasar varias cosas que en general ya han pasado y ya algunos proveedores de formación están poniéndolas en práctica, ya la ponían en práctica, ¿no? Mucha formación ha pasado claramente al formato online, pero no toda surte el efecto deseado, ¿bien? Primero porque no ha sido diseñada de partida como formación online, sino que ha sido adaptada y esto no surte los mismos efectos, en otros vídeos, y te va a aparecer por aquí o por aquí la etiqueta, te hablé de ello, y segundo, por toda una serie de cuestiones, ¿no? Entre otras, el hecho de que la formación online se tiene que configurar en base a modelos que sean escalables, ¿vale? Que sean sostenibles, que puedan abaratar los costes y facilitar el acceso y, sobre todo, los tiempos. Hay que buscar formas de adquisición de contenido que sean ágiles y rápidas. ¿Por qué? Porque cada vez más nos enfrentamos a un exceso de contenido, un exceso de propuestas, ¿no? Entonces, todas aquellas metodologías de formación que te permiten adquirir contenidos y llevarlos a la acción de la manera más rápida y obtener resultados con ello, claramente van a tener más, digamos, más cabida, van a ser aquellos que van a triunfar, ¿no? Un elemento importante es, dentro del hecho de que sea escalable, es la estandarización. Sí es cierto que es muy importante que la formación sea estándar, pero cuidado, ¿no? Caigamos en el mito de que luego la formación online es toda igual, ¿no? Toda estándar. Sí es cierto que hay contenido que se preparan de manera estándar, en fin, un poquito, pero como un poquito son los videojuegos, ¿no? Por muy estándar que son, luego la experiencia de juego de una persona es distinta de la experiencia de juego de otra persona. Por tanto, es muy importante que el diseño de la formación también tenga en cuenta eso, cuál va a ser la experiencia de uso que se hace de los contenidos y también de la plataforma, ¿bien? Hay modelos que han, digamos, redefinido las lógicas del juego en muchos sectores y en el sector audiovisual el último ha sido el modelo de Netflix, ¿no? Lo que ha sido Netflix para el cine, por ejemplo, pues imagina lo que puede ser, por ejemplo, la formación online para la formación presencial, ¿no? Y sobre todo la formación online basada en una suscripción, una suscripción como es la plataforma de Netflix, ¿no? Creo que iremos hacia un futuro de este tipo. El Netflix de la formación será el que aglutinará la gran mayoría de propuestas formativas, pero aún así tendrá que cribarse mucho mejor, tendrá que ofrecer herramientas mucho más eficaces para poder cribar los contenidos, porque de alguna manera, en fin, hay plataformas, como puede ser Udemy, que es una plataforma de formación online bastante extendida y amplia, pero que no llega a aplicar el modelo de Netflix. Yo creo que iremos al modelo de Netflix con algunas plataformas privadas y que poco a poco se irán haciendo más grande, irán integrando más contenidos, ¿no? Eso es un elemento. El pago es otro elemento. Iremos a un pago por uso o un pago por suscripción. Para, sobre todo, hacer continuada la relación con la plataforma, porque si no, no sería sostenible. Ya no lo estaba haciendo, yo que me dedico muchísimo a la formación, no lo estaba haciendo para nosotros, para los formadores, que una empresa nos llamara para una actividad de dos horas, de cinco horas, y facturar tan poco dinero para tan poco tiempo, ¿no? Preparar una actividad con lo que implica ponerla en el mercado y, al final, que sea tan... que simplemente una sola empresa te la pida, no es sostenible, ¿no? Por tanto, iremos a un modelo más escalado, ¿sí? Y, sobre todo, donde modular, ¿no? Donde, pues, en lugar de, a lo mejor, ir a buscar docentes para una acción importante, una acción concreta, las personas que organizan la formación tendrán que plantearse más bien planes de formación continuados, planes de formación y alianzas de formación con distintos, con algunos proveedores concretos para que vayan rotando el contenido y extenderlo a la gran mayoría de las personas en lugar de hacerlo específico solo para algunos, ¿no? Eso no significa que no esté personalizada, ¿no? Que no se pueda personalizar con determinados módulos, pero todo esto irá en el diseño previo. Por tanto, iremos a un modelo de formación, repito, de acceso libre, pago por suscripción o pago por acceso de usuario, ¿eh? Y luego veremos otro elemento que será el tema de los... de las... ya lo he comentado antes también, de la propuesta pedagógica, ¿no? La... con herramientas, con tecnología que permita la fácil adquisición de los contenidos. Eso no significa necesariamente que los contenidos tienen que ser entretenidos solamente, ¿no? Tiene que ser también consistente y llevar a las personas a la acción. No tiene por qué ser meramente juego, ¿eh? El juego, pero tiene que incorporarse, pero tiene que ayudar a las personas a obtener resultados concretos en el campo donde quiera aplicar los contenidos de esa formación, ¿bien? Eso es un poquito el panorama que yo veo, un panorama, digamos, más tecnológico, un panorama donde habrá acceso a muchos contenidos, donde posiblemente se dé incluso a la persona la posibilidad de elegir formación complementaria dentro de paquetes de formación, como suele pasar, pues, repito, el caso es en Netflix. Tú tienes el acceso a Netflix y ya puedes ver varias series, ¿no? Ves lo que te interesa. Independientemente de ello, luego, por haber cumplido a lo mejor con un número de horas de formación, se te otorgará, pues, un diploma que, bueno, tendrá que ver con la mezcla de esos contenidos que hayas querido, en los que te hayas querido formar. En cuanto al tema de la certificación de conocimiento, también vamos a ver un cambio importante. Ya no van a valer esos modelos de certificación basado en memorizar y luego hacer un examen, ¿no? Sino que iremos a modelos más de tipo colaborativo, es decir, donde los alumnos o bien tengan que presentar un trabajo, tengan que realizar un entregable y que ese entregable tenga una evaluación concreta, o bien tengan que colaborar entre sí para conseguir un determinado objetivo, ¿no? Básicamente, creo que una formación de calidad online tenga que garantizar también estos aspectos. El tema de la certificación de las horas, eso es otro elemento, ¿no? Porque se hace mucho hincapié en la formación clásica en la asistencia, ¿no? ¿Ha asistido? Bueno, eso es fácil de ver, porque a través de una, digamos, el tiempo que ha estado el usuario metido, digamos, dentro de su apartado de usuario asistiendo a formación en una plataforma online, eso se puede medir muy fácil, ¿no? Pero el presentismo no va a ser un elemento, digamos, clave para certificar el, digamos, que la formación se haya realizado. Más bien lo va a ser la entrega de un trabajo o la colaboración entre varios miembros de un equipo que, bueno, tienen que construir algo concreto con ello, ¿no? Bien, esos son un poquito los elementos, pero me gustaría saber si tú tienes más ideas, ¿no? ¿Qué es lo que opinas tú? Hay otros aspectos, hay otros elementos que es importante considerar hacia dónde va la formación en remoto, la formación online. Me gustaría que lo indicaras en la caja de comentarios de abajo. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like, si crees que puede ayudar a alguien que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita, que te suscribas porque van a salir más vídeos como este. Y, bueno, con esto es todo. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!